Música Hola a todos chicos, yo soy Geron de Supergoo Y yo soy SendArmin Y ya estamos en un nuevo vídeo Que es el capítulo 25 Ha pasado un millón de años Hasta que hemos podido volver a grabarlo Si, tanto ha sido Porque desde que grabamos universidad No hemos tocado, bueno, tanto no, perdón Tanto no, lo que pasa es que como nos preparamos Los vídeos, hay días que grabamos mucho Y otros días que no grabamos nada Por falta de tiempo, por ahora con los directos y tal Chicos, que por cierto, si todavía no sabéis que hacemos Directos en el canal, supongo que os habéis dado cuenta Pero son siempre sobre las 9 de la noche Hora española, por si queréis pasaros Ahí vais a poder disfrutar de los vídeos en directo Y podremos hablar con vosotros mucho más fácil Eh, es aún así Pues eso, grabamos cuando podemos He perdido la cuenta cuando fue No, el hilo no, el hilo no Pero la cuenta de hace cuánto, pues sí Pero este es episodio 25 Reacciones químicas Una profesora nueva acaba de llegar al instituto La clase de ciencias promete ser dura ¿Con quién formarás equipo de trabajo en clase? ¿Cuál? Pues no sé, pero esa chavala tiene cara de Clemens Yo no hay clara Chavala Esa chavala Esa chica Han pasado varios días desde que la directora Anunció la llegada de una nueva profesora de ciencias Y hoy tendremos nuestra primera clase con ella Ya me pregunto cómo será Incluso estoy algo nerviosa Tengo que ir al aula de ciencias Nerviosa ella por tener una nueva profesora Qué raro Bueno, Rosa ¡Aaah! Hostia, qué cosa más fea ¿Pero qué es eso? Vaya, Rosa ¿No vas a clase? Me parece que no tengo elección Pero, en fin, no me gustan demasiado las ciencias Vamos, no pongas esa cara Quizá la profesora sea simpática No creo que baste para hacerme cambiar de idea respecto a su asignatura Quizás sí Vamos, ven No estaría bien llegar tarde desde el primer día Pues no sé yo si va a ser maja teniendo la voz de Clemens No lo sé He entrado en el aula junto a Rosa Ha insistido en sentarse en el fondo del aula Y me he sentado a su lado Todos los alumnos han llegado La directora ha entrado en compañía de una mujer que nunca había visto La profesora Azucre, ubícate un poquito, ¿eh? Hola a todos Dejadme presentarles a su nueva profesora, Doña Adelana ¡Ay! ¡Ay, Dios! Me alegro de conocerles Me han hablado mucho de esta clase ¿Crees que debemos tomárnoslo bien? Es lo típico que dicen todos En las otras clases hablan mucho de vosotros No lo sé ¡Cállate! Doña Adelana Y tiene una buena reputación en el tema puesto que también es investigadora No hay duda de que sabrá transmitirles sus conocimientos Y que sí, abuela, que te vas a morir Evidentemente, después de todo, para eso estoy aquí Vaya, nada que ver con el señor Farrés Parece mucho más segura de sí misma Dicho esto, les dejo trabajar Que tengan un buen día Tomar por culo, vegestorio En cuanto a la directora, ha cerrado la puerta Se ha producido un silencio religioso en todo el aula A ver Me parece que esta profesora tiene una autoridad natural Que disuade a los alumnos que quieren agitarse Ni siquiera Amber y sus amigas rechistan Esto es muy lalo Pensaba que era un pintalabio Pero todo este tiempo era un... Corazón ¡Qué rico! Bien De manera excepcional Podréis quedaros en los sitios que habéis elegido Durante estas primeras clases Pero que ya lo que sepa es que para los experimentos científicos El trabajo en equipo es primordial Por esta razón trabajaréis por parejas complementarias ¿Por parejas? Sí, cállate niña Porque os habéis quedado atónitos ¿Hay algún problema? Han sido necesarios varios segundos Antes de que alguien se decidiese a responder a la pregunta ¿Qué quiere decir parejas complementarias? La señora de la nai ha levantado una ceja Bastante estupefacta al parecer Tú eres tonto Se ha saltado muchas clases de lengua, joven Armin se ha quedado sin palabras Creo que no esperaba una respuesta tan tajante No es el significado literal lo que nos perturba, señora ¿Podría explicarnos en qué se basará dicha complementariedad? Es muy fácil Hoy mismo realizaréis un test Espero que no estés hablando en serio De verdad te digo que esto antes era un pinto labio No se acaba chato ¡Selancio! Hammer y sus amigas se han callado de inmediato Es como si se hubiesen arrugado ¿Qué pasa? ¡Me he tratado! ¡Pinto labio! Es como si se hubiesen arrugado en sus sillas Oh, Dios mío, por Dios Esto se ha enfadado, ¿eh? Este, este será un test de personalidad Y al mismo tiempo un test para conocer vuestras capacidades científicas Así podré identificar vuestro nivel en mi asignatura Y también vuestro carácter De esta forma podré asignaros el compañero más indicado Para que podáis progresar Me he explicado con claridad Es la de Kitty Power Es la de Kitty Power Su método es un poco extraño Todo el mundo está absolutamente perplejo Charlotte ha levantado la mano Sí, señorita No ha hablado en toda la serie ¿Qué quiere ahora? Eso quiere decir que nuestra compañera puede ser cualquiera Parece que va a matar a alguien O sea, yo quiero... Cualquiera no La persona no Con la que trabajarán mejor ¿La persona no? Cualquiera no La persona con la que trabajarán mejor ¿Y no podremos cambiar de sitio a lo largo del año? A menos que los resultados avalen No Ya valoraré eso, ¿eh? No está bromeando De repente esta clase de ciencias no me da buenas vibraciones Parece el ejército, ¿eh? Ya solo faltaría que me tocase sentarme junto a Amber o Carla No, por favor, que no Ahora que ya está todo dicho Podemos comenzar el test Desde luego este no tendrá calificación Su función es sobre todo que nos conozcamos ¿Entendéis? Ha empezado a pasar entre las filas para repartir las copias Toma esto, imbécil, toma Rosalía me ha mirado con ojos como platos Por mi parte, yo tengo una sensación bastante desagradable en la boca del estómago Este test me da mala espina Todo esto no va a acabar bien No voy a poder soportar una clase sentada junto a un compañero que no me caiga bien Señoritas Sí A callar la puta boca No creo que la última fila sea el mejor lugar para ustedes Disfruten porque no volverán a sentarse juntas He tragado saliva A duras penas mientras que dejaba las últimas hojas en nuestra mesa Le va la voz de Clemens al pelo a esta señora Joder Dense prisa No es demasiado complicado Le recuerdo que tenemos que dar la puta clase He bajado la mirada hacia la hoja Adelante, allá vamos La señora Tacos Hostia, que tenemos que hacerlo de verdad Bueno, en la tabla periódica de los elementos ¿Qué significa A, G? Argón Plata Seaborgio Hostia puta Argón Parece, ¿no? Es argón, lo sé ¿Quién inventó el mechero Bunsen? Peter de Saga, Robert Wilhelm Bunsen O Michael Fridayday Pues Robert Wilhelm Bunsen Me suena bien este, ¿no? Me suena de puta madre ¿Qué es un ión? Es una especie química monoatómica o poliatómica cargada eléctricamente Es la asociación de varios átomos idénticos o diferentes Unidos entre sí que forman un conjunto eléctricamente neutro O el una experiencia química fallida Lo último no es porque no sé Está mal escrito además Creo que es la primera Va en serio, ¿eh? Sí, es la primera No es la segunda Yo creo que es la segunda Es la segunda, es la segunda Porque es la más larga, lo piensas tú, ¿no te jodes? No ¿Cuál de estas características la define mejor? ¿El sentido del humor, la sutileza o la seriedad? El sentido del humor Porque la sutileza no es mi punto fuerte ¿Y te has saltado este? Ah, la estructura de Lewis consiste en definir la localización de los electrones sobre o entre los átomos mutantes Teniendo en cuenta solo un tipo de electrón de la molécula La molécula ¿Sí? Sí ¿Estás haciéndolo así a...? No, en porcentaje su motivación para esta clase es Menos del 50, un 50, más del 50, más del 50 No, porque eres un pelota Ni para ella ni para mí un 50 Más de un 50 Su gama de colores preferidos es los colores cálidos, neutros o fríos Cálidos Cálidos De sus amigos esperan que os hagan sonreír Siendo un auténtico modelo a seguir O simplemente que esté en la misma onda que usted Bueno, pues... Os hagan sonreír También que sea un modelo a seguir no me hace falta, ¿eh? Me reviento la cabeza Venga, enviar Está, esto aprobado ¿Qué ha pasado? ¿Invalidez? ¿Que nos falta uno o qué? No ¿Enviar, por favor? Ay, Dios mío, que hemos suspendido ¿Pero por qué no nos dejan enviarlo? ¿Que lo hemos hecho demasiado mal o qué? Se ha acabado Dejen los bolígrafos sobre la mesa ¡Ahora mismo! Ha lanzado una mirada asesina, Iris ¡Airis, coño! ¿Qué le ha de...? Una mirada, una mirada, nada de tocar La pobre intenta terminar el test a duras penas A ver, tres preguntas, Iris De las diez que tenéis es Si quieres esta clase, que buscas a la gente Tampoco es tan difícil, ¿eh? Lo siento por los que no han terminado Pero no tenemos todo el puto día Pasen sus testas en la primera fila Sin más pérdida de tiempo, doña Adelanay Ha empezado la clase Me ha costado tomar bien los apuntes Ha dado tanta información en tan poco tiempo Que mi cerebro estaba hecho un lío Y creo que le ha pasado lo mismo a mucha gente Fantástico, esto va fantástico Es decir, es una auténtica tontería No tiene ninguna lógica Estoy completamente de acuerdo No he entendido nada Bueno, a ver, tampoco era tan complicado Seguramente tiene alguna Pero no entiendo bien cuál es Claro que sí tiene La B es la más lógica Reconoce que estabas tan perdida como yo Claro que sí, Rosa Di que sí Tú y tu cerebro minúsculo Muy bien Bueno Pero, ¿qué hace aquí Peggy? Por Dios, estás en el sótano sola Estás loca ¿Todo va bien? ¿Qué? Ah, esto sí Estaba pensando ¿En tu próximo artículo? No exactamente Oh, vamos No me digas que no tienes ninguna información jugosa que darnos Información tengo mucha Eso no es problema ¿Cuál es entonces? Si necesitas hablar, sabes que me tienes aquí ¿Tampoco te flipes? Oye, todos tenemos problemas Y no por ello vamos a deprimir a todo el mundo Joder, la La más simple Venga, sí La La he fastidiado, ¿vale? Porque la directora te sorprendiese en la sala de profesores Imagino que no debía ser agradable Pero de ahí a deprimirte He metido la nariz en algo que solo afectaba a Nataniel y a su familia Me ensañé contigo porque sabías lo que estaba pasando Eso sumado a la información falsa que difundí sobre Debra Empieza a ser demasiado Pues sí, a ver si te vas del instituto ya Es fácil Tengo la impresión de que ya no hago mi trabajo de forma correcta No, empieza el arco de Peggy ¡El arco de Peggy, chicos! Has cometido errores, pero eso le sucede a todo el mundo Recupérate y demóstrale a todo el mundo lo que puedes rectificar Necesito pensar en todo esto De acuerdo, pero no tardes demasiado Nos entristece mucho verte así, ¿sabes? Eh, no Eres muy amable por preocuparte, pero todo irá bien Eh, no Vete a tu casa, eh Y ya está Nunca he visto nada parecido y no estamos en primaria ¿Hablas de nuestra última clase? Eh, sí Esta profesora es de la vieja escuela Dentro de poco querrá que formemos una fila de dos en dos Cojitas de la mano para entrar en clase Se diría que te da miedo A mí me ha parecido divertido Y te imagino dándole la mano a Nataniel No creo que esa sea buena, no picarle tanto ¿O esta o esta? Yo diría... Yo diría que la A La A, ¿eh? Vamos a decirle esta, a ver qué pasa Te aseguro que hace falta más que eso A mí me asusta no conseguir seguir su ritmo Solo te queda cruzar los dedos para que te toque al lado de un cerebrito En cuanto a mí, basta con que no me haga esa jugada Ya me entiendes Ah, Lisandro, en serio Últimamente estoy muy fangirleando con Lisandrín ¿Lisandrín? Ah, hola, Lisandro ¿Qué piensas de la profesora nueva? Es un poco brusca Brusca, vamos a decir putilla ¿Y el test te has inspirado? Es lo menos que se puede decir de ella Chicos, creo que es la primera, así que vamos a verlo Idem, me ha parecido un poco violento imponérselo desde el principio Ha sido bastante desestabilizador Al principio yo estaba asustada, pero después le he encontrado un lado divertido Ah, estoy segura de que lo has hecho bien Para mí ha sido una catástrofe Podemos darle ánimos Sí Porque está un poco inseguro Creo haberme desenvuelto bien en la parte de conocimientos Pero en la parte de personalidad me ha dejado bastante perplejo Me cuesta imaginar que se puede clasificar a alguien con solo unas cuestiones No me sorprende Ahí estaba él rayándose en la clase el solo ¿Te imaginas? ¿Qué te ha parecido a una nueva profesora? ¿Qué profesora? Confieso que no me convence demasiado la metodología de Doña de Lanay ¿Por qué temes tener que sentarte al lado de alguien que no te cae bien? ¿Piensas que es una mala profesora? A mí me asusta un poco Diría que la C No póngase esa cara Es cierto que impresiona bastante Pero creo que simplemente sabe imponerse Ya veremos Pues que efímero nada Es que efímero ¿Qué te ocurre? ¿Estás enfadado? ¿Qué te ocurre? ¿No te ha ido bien en el test? ¿Qué te ocurre? ¿Te preocupa tu compañero? Oh... Parece enfadado chicos Vamos a ver esta Se puede decir que sí La profesora nueva me ha dejado como un idiota delante de toda la clase Yo diría que ha sido más bien ella la que ha quedado como una bruja Su reflexión de la clase de lengua ha sido mezquina e injusta Eres muy amable Joder, vaya mierda Y ahora Quentin, supongo ¡Ajá! No me gusta demasiado la profesora nueva Tengo la impresión de que no le gusta mucha gente Y ese test es lo último que me esperaba ¿Qué has respondido a la primera pregunta? ¿Qué has contestado a la cualidad que te define mejor? Creo que sería la B pero... Vamos a decirle que la ve La sutileza Sonreír, fruncir el ceño o partirse de risa Sonreír Venga ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, solo que a veces no eres demasiado sutil Quizás no seas muy lúcido, pero tienes otras cualidades, no te preocupes Bueno, la dejamos... ¡Si esta vez hemos tocado fondo! Puede ser más ¡Oh! ¡Eto es una locura! ¡Ah! Esta profesora parece tener malas pulgas como mi pelo al chobi Además habla muy rápido Y me ha quitado el pintalabio ¡Ah, mira! Aquí tengo otro, este, mi madre, este ¿Y el plan de clase que quiere hacer? Esperemos que no se ciña, ¿eh? ¿Tú quieres un poco, Charlo? Se puede comer, ¿eh? Será mejor que me vaya Toma un poco, Charlo Déjame coño, ¿eh? Bueno, Jaden, ah, no Que no sale en la puta vida Ni Jaden, ni Jaden, ni hostias Jaden Smith, el hijo de Will Smith estaba... ¡Daya, no Jaden! Jaden Smith estaba en el corazón de Medona hasta que al final lo echaron Toma el por culo Bueno, ¿qué? ¿Por el amor de Dios? ¿Llegamos a algún lado? ¡No hay nadie! Es el patio ¡Estoy sola! Es Cácer en el patio... ¡Oh, Dios! Todo el mundo está hablando de la clase de ciencias No ha dejado a nadie indiferente Ha sido muy difícil ¿Difícil? Querrás decir retorcido No puede existir un test más raro Ya no he encontrado ninguna característica que me corresponda Así que no he puesto nada La empanadez, Violeta, la empanadez ¿Y tú qué piensas, Helen? Todo lo que sé es que estoy deseando empezar con los experimentos Va a ser divertido No me han gustado las preguntas personales Me ha sorprendido la actitud de la profesora Debería estar más distendida Solo espero que me toque con alguien que me caiga bien ¿La D? La D, sí ¿Como yo, por ejemplo? Sí, ¿por qué no? Nos lo pasaríamos muy bien Aunque con esta profesora no va a ser tan fácil En cualquier caso, tengo la impresión de que no va a ser fácil ponerse a su nivel La profesora parece muy exigente Con un poco de suerte se relajará más adelante Quiero decir, cuando conozca mejor el instituto No, si sigue tan mal Lo dudo mucho, la verdad Ya se verá ¡Señorita Delanay! Estoy sola con un bolígrafo Delanay, 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 delanay Se acerca el final del día ¡Helen! Oh, Dios Uy Mira que yo quería que fuera Armin Pero mira quién acabó siendo ¡La petarda de Melody! Melody parece estar sin aliento Es como si hubiera estado corriendo Como si estuviera asfixiando y la muerte llegara a ella Vaya, es difícil pillarte Realmente te mueves por el instituto todo el día ¡Mover, chaval! Bueno, vale, vale Ah, vaya, lo siento ¿Hay un problema? Doña Delanay Doña Delanay me ha encargado de informar a todo el mundo Olvidó avisar ¿Avisar de qué? Oh, de nada en especial Tranquila Simplemente necesitamos una indumentaria específica Para la próxima clase Una bata blanca Gafas de protección Ese tipo de cosas Toma, aquí tienes el papel para tus padres Con el precio de la indumentaria y todos los detalles Podemos venir a recogerla a partir de mañana aquí mismo en el instituto ¡Tu puta madre, eh! ¿Ya estamos gastando? Ah, vale Vamos a estar estupendos vestidos de científicos No lo olvides Si no, me extrañaría que Doña Delanay te dejara entrar en clase No parece bromear con eso En mi opinión, no parece bromear con nada No te preocupes Lo recordaré Gracias por la información Ah, la B, venga Tomad tu culo ¿La A B? Yo quiero decirle la A Pues nada, oye ¿Para qué la has subido? No sabía que la iba a subir Yo quería bajarle Sí, es cierto Ah, la mierda Bueno, no suelo criticar a los profesores A ver, a ver, a ver, a ver Ah, sí ¿Por qué hacerlo fácil? Si podemos complicarnos Ahí está la voz de madre de Helen Lozucre, eh Qué buena voz de madre que tiene Me ha parecido pasar toda la tarde cocinando o intentando cocinar Oye, cariño, pásame el cuchillo, por favor Oye, estáis cocinando en mi puto cuarto, mamá En el instituto, al día siguiente, he tenido la desagradable sensación de olvidar algo Oh, Dios, el dinero y la puta mierda de las batidas A veces soy muy distraída Ah, casi olvido traer el dinero y eso que pasé una hora entera avisando a todo el mundo ayer ¡Oh, maldición, el dinero! Lo has olvidado, sin embargo, te lo recordé ayer ¡Cállate, tú no eres la importante aquí! ¡Yo me he olvidado el dinero! De verdad que tengo una memoria de pez El papel se ha quedado doblado delicadamente en el bolsillo de la charqueta que llevaba ayer Ni siquiera la he leído aún, ni mis padres todavía menos La historia del estofado de ternera me ha perturbado completamente Necesito esa indumentaria, hoy sea como sea La próxima clase de ciencias es mañana por la mañana Tendré que pagarlo de mi bolsillo ¿Crees que esto causará un problema? No, no, me las arreglaré Vale, tengo que irme, nos vemos después, Helen ¡Maldición, debí preguntarme dónde se pueden encontrar las indumentarias! Bueno, vamos a ir con Armin La gente empieza a preocuparse de verdad por Peggy Es cierto que tiene problemas en este momento Sí, pero yo no me metería ahí Eso lo hará pasar, ni siquiera seguir cotilleando Y además, no es malo dejar que se las arregle ella sola después de todo lo que ha hecho Espero que se recupere, es triste verla así Sí, bueno, tampoco es cuestión de que caiga en una depresión Bueno, no pasa nada Hola chicos, ¿por casualidad sabéis dónde podemos conseguir las batas para las prácticas de química? No lo sé, no No tienes más que preguntarle a nuestra encantadora profesora Le encantará responderte con su dulzura legendaria Vale, pero tú vienes conmigo, Castiel Vale, pero Lisandra me acompaña Esto prefiero no intentarlo ¿Con quién nos vamos? Vamos a decirle a Lisandrin, chicos, ¿vale? Sí, porque en este momento Castiel, como está el lobómetro bastante bajo No debería de bajarle, de ponerse celoso Claro Entonces, pero a Lisandro sí Porque ya se puso celoso con Armin y con Nad Pero Castiel no Claro Así que creo que si le decimos a Lisandro no Sí, como le baje Habría sido un placer, pero estoy ocupado Quizás más tarde si no has encontrado a nadie La pobrecita no puede hacer nada sola Esto bueno, de igual me las arreglaré sola Pues al final no vamos con Nadia Ocia Respecto a tu compañera, yo apostaría por Amber ¿Amber? ¿Es una broma? No, nada de eso, es muy diferente Espero todo el mundo sabe que los lados opuestos se atraen Ya hemos hablado de ello La besé, sí, pero solo para poder dejarla en un mayor ridículo después Yo no conozco a nadie que bese a otras personas sin que les gusten Kentin parece estar a punto de explotar Debería intervenir Esto, ¿alguien ha visto batas blancas por aquí? ¿Qué? ¿Esto? ¿No? Es normal, Alexi está demasiado ocupado imaginando cosas horribles Como para estar atento a lo que pasa a su alrededor No es su estilo ¿Y puedo saber de qué cosas horribles se trata? Me dan igual vuestras historias Todo lo que quiero es encontrar las condenadas batas para la clase de ciencias A ver... ¿La ve? Sí Cree que Amber y yo somos complementarios Yo no lo hubiera dicho mejor Pues ya está Si te hace así, Kentin es que todo está bien Soy muy buena en ciencias Te lo tienes un poco creído, ¿eh? Sí, yo soy la reina de la comba Esa Bárrate de mí si quieres, no sabes con quién te lo estás jugando Esta conversación es súper evitable, pero bueno, ha ocurrido, así que no pasen... Y hemos podido bajarla, así que hemos hecho nuestro cometido ¡Ah, no! Tú quizás puedas ayudarme ¿Qué te ocurre? ¿Sabes dónde podemos conseguir los conjuntos para la clase de ciencias? No me habían dicho nada y aún no he ido a recoger nada, pero Melody debe saberlo La he visto hace un rato, pero se me ha olvidado preguntarle, voy a ver si la encuentro Bueno, ¿y cómo está Blanca? Bueno, ¿tienes alguna preferencia como compañero? La... La, sí Ah, bien, se ha adaptado bien y me parece que ahora me considera realmente como su dueño No hace muchas locuras Ah, algún que otro arañazo por aquí o por allá, pero aparte de eso es muy tranquilita De tal dueño, tal gato Eh, si tú lo dices Bueno, oye, ahí estamos ¡Armin! ¡Sato! Armin está en plena partida de videojuego, como siempre Puedo suponer que no sabes dónde están las batas para la clase de ciencias ¿Sabes hacer otra cosa aparte de jugar a la consola? ¡Joder! No preguntar nada Le preguntamos a la primera, ¿no? Sí Ah, ¿qué batas? La indumentaria solicitada por Doña Adela Nay Yo no he oído hablar del tema Quizás Melody no haya tenido la ocasión de hablarte del tema Ah, pues por lo que parece, no En cualquier caso, eso tendrá que esperar Tengo que terminar mi partida Bueno, pues nada Está siendo todo muy efímeral, ¿eh? Cada... Cada dialoguito Ah, Melody Imaginar media hora para buscar a alguien y que te aparezca la petarda esta, de verdad ¿Me estabas buscando? Eh, sí, he olvidado preguntarte dónde podemos encontrar la indumentaria para las clases de ciencias El señor Boris es que... ¡Señor! Pero aún no ha llegado Imagino que lo podremos encontrar en el gimnasio a lo largo del día Ah, de acuerdo Así que desde hace un rato me estoy preocupando sin razón Puede ser Pero no pasa nada Uf Oh, Dios mío ¿Qué ocurre aquí? Peggy abandona el periódico del instituto ¡Sí! Oh, no puedes dejarlo, Peggy Te encanta Quizá pudiese seguir escribiendo artículos Pero teniendo cuidado de hacer daño a nadie De no hacer... ¡Sí! Tú apóyale, Iris Eso es Tú dile que haga daño a la gente ¡Fantástico! Te informo de que es imposible no hacer daño a nadie La verdad siempre se hace daño Cualquiera que sea el tema del que se hable Hay formas y formas de decir las cosas En cualquier caso, todo el mundo cuenta contigo Te recuerdo que se supone que el periódico debe salir mañana Os digo que no tengo ánimo para eso Bueno, cállate un poco, ¿eh? Más bien reconoce que no has encontrado información suficientemente jugosa Pues sí, mira por dónde ¿Y qué es? No diré nada Mira, Genem Ya que eres tan curioso, solo tienes que escribir un artículo Yo, pero... yo... Tienes un buen equipo de redactores motivados justo delante de ti Eso debería ayudarte He mirado perpleja a Rosa, Alex y Armin e Iris Oye, no es una mala idea Te propongo un trato, Peggy Si conseguimos escribir un artículo para mañana Vuelves a tomar las riendas del periódico Espera un minuto, yo nunca he escrito un artículo Yo tampoco, debe ser terrible ¿Y viendo el tiempo que tenemos? Oh, claro que no, solo hay que encontrar la información adecuada Y prepararlos, Armin, no estoy segura de que sea una buena idea Si vosotros cinco conseguís publicar un artículo que merezca llamarse como tal antes de mañana por la tarde, retomaré el servicio Esto... os deseo buena suerte Se ha ido con una sonrisa ¿Ya estás contento? Armin, ¿qué vamos a hacer ahora? Hey, que no cunda el pánico, vamos a organizarnos El solo hecho de encontrar algo interesante que contar en tan poco tiempo ya será difícil No estoy de acuerdo contigo, siempre está pasando algo en el instituto Oh, es cierto, solo tenemos que buscar en el lugar adecuado Debemos separarnos, podríamos formar dos grupos Uno que espía a los profesores y otro que espía a los alumnos No, no me siento demasiado cómoda, no suelo espiar Por Dios, sí, de verdad es que eres un petardo, ¿eh? Sí, es un tema muy delicado, podría acabar mal Oh, no, Helen, tú también no Te recuerdo que Peggy te ha lanzado el desafío principalmente a ti Se escude en la causa de Peggy, pero tiene una gran sonrisa en la boca Parece encantado con el hecho de poder pasar a la acción Con tal de hacer algo que no sea estudiar, Armin lo que sea Estoy segura de que sin Helen Love no hubiera habido apuesta Vamos, de que sí, será divertido Está bien, prefiero espiar a los alumnos, prefiero espiar a los profesores Vale, pues vamos a espiar a los profesores Sí, es lógico, es lo más divertido, te acompaño Es sobre todo lo más arriesgado, no contéis conmigo Yo prefiero buscar del lado de los alumnos Y yo voy con Armin y Helen, podrían hacer alguna estupidez si no les vigilo Eres un pesado, sabemos controlarnos ¿Cómo que controlarnos? Pero, ¿de qué hablas? Quería decir que podrían descubriros ¿Ves? Es que Armin ha tirado por él Bueno, entonces yo voy con Rosalía Claro, no te preocupes, Iris, siendo dos seremos más discretas Hemos quedado en encontrarnos en el gimnasio en cuanto nuestra recogida de información termine Iris y Rosa se han ido por su lado Bueno, ¿cómo pensáis hacerlo? No es tan complicado, basta con vigilar a uno de los profesores o la directora Mientras que estén solos no nos enteraremos de nada En mi opinión lo que debemos hacer es sorprenderles durante una conversación ¿Entonces qué? ¿Tenemos que escondernos en la sala de profesores? Van a pillarnos exactamente igual que a Peggy la última vez, sobre todo si somos tres Eso sería una estupidez Sería mejor dar una vuelta por el instituto para ver si nos enteramos de algo interesante Estoy de acuerdo Adelante La profesora nueva ha pasado por delante de nosotros sin mirarnos Esto es... ¡Eh! ¡Mirad! ¡Es la señorita Boloray! Ya empezamos ¿Qué? De la Naya, Armin Tienes un problema con los nombres Ah, sí, bueno, no es mi culpa Si todo el mundo tiene un nombre raro aquí En fin, creo que deberíamos seguir a la señorita Desmarais para intentar saber más de ella ¿Es que lo haces a propósito? Bueno, sigámosla entonces Yo ya no sé si lo haces a propósito o no, eh Pero mira la cara Era un caro, mira Pero seamos discretos Si se da cuenta, quedaremos como unos estúpidos Hemos seguido de cerca a Doña de la Naya Tomando precauciones para intentar que no se percatase Madre mía, que esto es como el final dos, eh La de la Naya es que te mete una hostia y que te deja tumbado, eh De repente se ha detenido De repente ha hecho un gesto para darse la vuelta Quedarse petrificada o actuar Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí Que ya llevamos un buen ratazo Yo me lo estoy pasando muy bien La verdad es que estoy divirtiendo Me estoy divirtiendo con Armin Es imposible no pasárselo bien Y la verdad es que está interesante A ver, a ver Quiero que se acerquen ya más Socrates y Armin Ya va Ya va siendo hora Estamos en el 25 Estamos esperando Y ya es puta hora, eh De que os deséis De que salgáis juntos Y esas cosas que se hacen en pareja Así que, bueno, vamos a ver qué tal avanza esto De momento se pintó un episodio muy divertido Y esperemos que lo sigáis apoyando como siempre Y que vendrá el siguiente La siguiente parte muy prontito Así que nos vemos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 De energía